Música Que dicen pues parceros, aquí nuevamente el Peterongo con un nuevo video Esta vez les traemos la guía completa de la ballesta o la crossbow Primero que todo lo que debemos de saber de la ballesta es como obtenerla Para obtener la ballesta es muy fácil, debemos de tener primero que todo el contenido descargable de Aftermath Y ganar tres partidas en el modo carroñero o scavenger de este contenido DLC que trae Música Ya habiendo ganado las tres partidas de carroñero o scavenger Pues entonces nos darán la ballesta tal cual la vemos en la imagen Con la flecha o el perno ordinario, el normal Y una mira cobra De ahí pues entonces ya tenemos que empezar a sacar los otros tipos de flechas o pernos que nos tienen disponibles Ya estos los vamos a obtener cumpliendo los assignments, tareas o misiones que nos da el juego en si Pues entonces vamos a ver como podemos entonces sacar estos pernos o flechas con estas misiones Bueno pues entonces vamos con el primero que sería el perno balanceado o aerodinámico Este pues lo vamos a obtener con 50 muertes de rifle de francotirador Pueden ser semi-automáticos o de cerrojos Y adicional de esto pues entonces serían 10 tiros a la cabeza con pistolas Con la arma secundaria es muy fácil de obtener y recomendable hacerlo en close quarters Si tienen la expansión cuando juegan maestro armero Ahí se pueden conseguir esas 10 bajas con muerte a la cabeza demasiado fácil Nuestro siguiente perno será el perno explosivo Este se consigue con 5 muertes de granada 5 muertes con el M320 que es el que lleva equipado el médico O con granadas arrojadizas de las armas Y también 5 muertes con C4 Por último y no menos importante tenemos el perno escáner Este lo conseguimos al hacer 20 asistencias por marca Que los conseguimos con el MAV, el TUX o presionando el botón SELECT en el caso del Playstation 3 Al marcar nuestros enemigos para que otros puedan matarlos También necesitamos 10 designaciones láser Tenemos en este caso que utilizar el SOFLAM o utilizar la tercera unidad de los tanques Para designar o marcar 10 vehículos enemigos vía láser Y por último conseguir que con esa designación láser que tenemos Asistir en una muerte O sea nosotros designar y que alguien simplemente se lo cargue o lo mate Así de sencillo pues entonces completamos ya los tipos de pernos o flechas Que tenemos disponibles Y ya vamos directamente entonces al gameplay para ver las funciones de cada uno Antes de empezar les quiero enseñar en la parte donde van situados los pernos Para que vayamos intercambiando uno por uno Sea entonces la situación que tengamos Están ubicados en la parte inferior derecha Como pueden ver ubicados en escala tenemos el perno estándar El perno escáner El explosivo Y por último el aerodinámico Siguiendo entonces con el anterior orden Vamos a comenzar con el perno estándar Este está recomendado para cortas distancias Ya que es muy efectivo y va a matar de un solo tiro Eso sí deben de tener presente que la ballesta tarda demasiado en recargar Es por eso que debemos tener una muy buena puntería Para así acertar a nuestro objetivo Que podemos estar matando de un solo disparo a cortas distancias El perno como tal tiene muy poca caída de bala Aunque pues efectivamente posee caída de bala De todas maneras pues ya como pueden ver Mata bastante Si lo sabemos utilizar y tenemos una buena puntería Pues vamos a realmente hacer verdaderas matanzas con él Ahora tenemos con nosotros el perno escáner El cual nos permite divisar enemigos en un radio de hasta 10 a 15 metros Como podrán ver la parte más importante de este perno Está ubicada en nuestro minimapa Donde nos va a mostrar el radio de acción Y donde podemos ver hasta visualizar nuestros enemigos La verdad el perno simplemente va a servir para esto Muy recomendable para las partidas de rush o asalto Bueno tenemos que estar divisando por qué lado van a llegar nuestros enemigos Bastante efectivo para esto Y pues cumple su función Pero les voy a mostrar algo que en realidad pues no me gusta Que es que el perno como tal no mata No mata absolutamente nada Y lo vamos a ver precisamente en este momento Bueno pues como pueden ver aquí estaba tratando de ayudar a mis aliados Tratando de marcar a unos enemigos Y veo a estos dos tipos haciendo gilipolleces Me pongo a disparar con el perno este escáner A ver si logro matarles Pero no sé si es por la distancia O que era lo que sucedía Pero realmente no les hace nada Ni disparos en la cabeza Ni absolutamente nada Realmente no les hace nada No mata nada Creo que la punta está hecha de esponja Y pueden ver cuando lo matan Que me dan una asistencia de 13 Cuando después de haberle pegado unos 4 o 5 disparos Realmente pues el perno como tal No es recomendable para muertes Solamente para cumplir su función Que va a ser la de marcar objetivos cercanos Para que nuestros aliados lo visualicen en su minimapa No sirve para absolutamente nada más Que pena decirlo Ya a estas alturas Pues entonces vamos con el perno explosivo La fecha está explosiva La que lleva un poco de C4 en su punta La verdad es que es bastante efectiva En distancias cortas contra enemigos Eso sí, deben de ser disparos directos Nada de disparos a los pies Ni nada por el estilo Ya que realmente su efectividad Va cuando impacta directamente Realmente pues no solamente nos va a servir Contra la infantería Sino que igualmente al tener un poder explosivo También va a servir en contra de vehículos enemigos Este es el perno más difícil de utilizar En mi opinión Ya que tiene bastante caída de bala Es exagerado O sea es que es Muchísima la caída de bala que tiene Por eso hay que Aprender a apuntar Aprender a hacer estos Enfrentamientos Cara a cara muy cerca Para poder que Pues nos funcione de alguna manera Como ya les venía diciendo Pues les quería mostrar La efectividad que tiene La ballesta Con perno explosivo Contra los vehículos Esta la vamos a probar Con un helicóptero Incapacitándolo De un solo disparo Igualmente va a incapacitar Jeeps De un solo disparo Y todos los vehículos aéreos De un solo disparo Van a quedar Totalmente incapacitados Ya en el caso De los tanques Si lo vamos a tener Un poco más difícil Ya que tienen un poco más De resistencia Y pues la verdad Es que los ataques No van a ser tan efectivos Pero pues tampoco Va a ser imposible De destruirles Ya por último Les quería entonces Enseñar La franco ballesta Esta se compone entonces De la ballesta Con una mira De 7 aumentos La cual debemos Sacar cumpliendo también Unas misiones Tareas O los assignments Que trae El DLC Aftermath Entonces primero Veremos como sacamos La ballesta Y enseguida Entonces vamos Con el gameplay Bueno ya entonces Para sacar la franco ballesta Con esa mira De 7 aumentos Tenemos que cumplir Las siguientes tareas Vamos a tener que hacer Una muerte Desde 150 metros Con un rifle De franco tirador La siguiente Va a ser Los mismos 150 metros Pero con un rifle De asalto De los que lleva El médico Y por último 150 metros Con una carabina De las que lleva El ingeniero Me dirán Pero es que es muy duro Hacerlo Si la verdad Sería bastante difícil Y más Con la clase De ingeniero Pero lo bueno Es que Los metros Se van sumando Por ejemplo Si en la primera partida Te hiciste una muerte Desde Yo que se 20 metros Y en la otra Te hiciste una Desde 80 Pues entonces Sumas los 20 primeros Y los 80 de la segunda Y ya tienes 100 De esta manera Pues se hace mucho más fácil Conseguir esta ballesta O franco ballesta Como me gusta llamarle Ahora si Pues entonces Vamos a deleitarnos Con unos pequeños Headshots Que tenemos Con esta franco ballesta Bueno Como ya saben Entonces La franco ballesta Tiene una mira De 7 aumentos Para las personas Que no están Muy acostumbradas Les va a costar Un poco Al principio Adaptarse A esta nueva mira Además De que Deben de tener Muy buena puntería Ya que La franco ballesta Solamente va a matar Si le das Al objetivo En la cabeza Si haces un headshot Si le disparas Al cuerpo O las piernas Al pecho Lo que sea No lo vas a matar Tiene que ser Exclusivamente Y esencialmente En la cabeza Para así Lograr Que mates Directamente A tu objetivo Yo Les recomiendo Personalmente Que así Utilicen La franco ballesta O la ballesta Con sus otros tipos De pernos O flechas Como le quieran llamar Que lo utilicen Con la clase De soporte Ya que pues Vamos a estar Proveyéndonos De munición Porque la verdad La ballesta Dispone de muy Pocos pernos O balas Solamente son 10 Entonces por eso Yo les recomendaría Que lo utilizaran Con esta clase Para que así Nos estemos Reabasteciendo Nosotros mismos Y poder lograr O tener más Oportunidades De lograr Buenos Disparos Bueno Como pueden ver La franco ballesta Con la Con el último perno Obviamente Que es el balanceado O el aerodinámico No tiene Prácticamente Nada De caída de bala Cuando son Distancias Medias Y largas Pues es simplemente Apuntar De manera correcta Y verán Que prácticamente De verdad No tiene casi Caída de bala La verdad Pues Tiene su parte buena Que es esta Que casi no tiene Caída de bala Pero tiene su otra Parte mala Que es Simplemente Si no das en la cabeza No matas Es así Pues me parece Esto bastante bueno Ya que Hace que la ballesta Sea bastante Equilibrada Y que te tengas Que esmerar Para poder Utilizarla De manera Correcta Bueno Pues hasta aquí Entonces Quedaría La guía De la ballesta Espero Les haya gustado Igualmente Pues Si les gustó El video Dejar ese Me gusta O ese like Que tanto ayuda Para seguir Motivándome A hacer Este tipo De guías O más Videos En adelante De todas maneras Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en mi canal También les recomiendo Que visiten Nuestra página web www.piterongo.net Para que se enteren Sobre todas Las noticias De los videojuegos También las en la descripción Del video Les dejo el enlace Y también Mis redes sociales Por si me quieren Seguir O hacerme Algún tipo De pregunta Hasta aquí Este video Nos veremos En una próxima Ocasión Hasta luego BANG BANG Subtitulado Subtitulado Gracias.